Aplausos Lucía Ayala Mientras el padre pone la caja de pedales voy a advertir que la sonata que toca tiene tres movimientos entonces por favor en tres movimientos no vamos a interrumpir a la niña para no desconcentrarla Si, tengo razón Lucía Aplausos 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Aplausos 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 Aplausos